Y hasta cinco años de cárcel podrían arriesgar quienes dañen establecimientos educacionales. Así lo establece el proyecto de ley firmado este jueves por el presidente Sebastián Piñera. Una iniciativa que busca aumentar las sanciones de conductas antisociales. Corren a toda velocidad por los pasillos del Instituto Nacional. Sus rostros están cubiertos y sus manos ocupadas, no con cualquier elemento. Se trata de bombas Molotov. El desenlace ya es conocido. Incidentes que ocurrieron este miércoles, pero que no son nuevos. En las últimas semanas se han hecho recurrentes, por ejemplo, en el Liceo de Aplicación, donde en reiteradas ocasiones ha aparecido la denominada banda de los overoles blancos, haciendo destrozos y cortando las calles. Daños a los establecimientos que suman millones, que paralizan clases y que es una de las principales acciones que el gobierno buscará combatir con la firma del proyecto de ley que sanciona conductas antisociales. Vamos a dar una señal fuerte y clara de tolerancia cero frente a las conductas antisociales para evitar que esas conductas antisociales, por quedar impunes, terminen creando o siendo una verdadera fábrica de delincuentes. La iniciativa propone cambios en el Código Penal. Por ejemplo, quienes dañen establecimientos educacionales e infraestructura comunitaria, como el transporte, tendrán sanciones según la cuantía del daño. Entre una a cuatro UTM arriesgarán reclusión menor en su grado mínimo y una multa de cinco UTM. Entre las cuatro y cuarenta UTM, 61 días a tres años de cárcel con una multa aún mayor. Superando este margen, la sanción podría alcanzar los cinco años de cárcel y multas de hasta 20 UTM. Nuestro compromiso es con los estudiantes que quieren estudiar, no con los estudiantes que quieren quemar sus colegios. Esto no dice relación con las tomas, esto dice relación con incorporar en nuestro Código Penal a las conductas que se llaman del delito de daño, el daño a establecimientos educacionales, el daño a materiales e infraestructura educacional. Puede llegar hasta incluso cinco años de cárcel según sea la magnitud del daño. Para presentar el proyecto, el gobierno usó el testimonio del nuevo rector del Liceo de Aplicación, víctima de amenazas y destrozos en su oficina, además de testimonios de apoderados pidiendo una solución a los daños en los establecimientos educacionales. No, aquí es a todos los directores de colegios emblemáticos, a las universidades también, que un puñado de estudiantes que son muy violentos. Nosotros nos sentimos coautores de este proyecto. Aquí tenemos que poner el ojo, ojalá, en el aula y no más en las destrucciones. Y para eso el compromiso tiene que ser de la comunidad escolar completa. Iniciativa sobre la cual no todos estuvieron de acuerdo. Desde la confecha aseguran que hay un error de foco por parte del gobierno. Es justamente tratar de criminalizar un movimiento estudiantil que lo que está pidiendo es justamente no terminar con la educación, no marginar a la gente la educación, sino abrirla hacia todas y todo. Pero no son solo ese tipo de daños los que serán sancionados, también rayados incluso como delito calificado cuando se haga en inmuebles declarados o monumento nacional o patrimonio de la humanidad. La acumulación de basura, el consumo de alcohol en la vía pública, entre otros, también son parte de la iniciativa que el Ejecutivo espera aprobar en el Congreso.